En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las vitaminas hidrosolubles que son todas las del complejo B y la vitamina C, sus funciones, deficiencias y en qué alimentos encontramos cada una de estas vitaminas vitamina B1 o tiamina cuya función es participar en las reacciones químicas de la respiración celular en transformar los hidratos de carbono convirtiéndolas en energía para participar en las diferentes funciones del metabolismo los órganos más dependientes de esta vitamina B1 o tiamina es el cerebro y el músculo cardíaco, el corazón colabora en la síntesis de los ácidos grasos participando en el transporte del sodio para el buen funcionamiento de nuestro organismo al tener una deficiencia de la vitamina B1 o tiamina puede provocar una enfermedad llamada el beriberi cansancio y debilidad para generar los movimientos del cuerpo humano pérdida de sensibilidad y dificultad para caminar afectando el sistema nervioso central y el cardiovascular la deficiencia de esta vitamina B1 o tiamina también nos puede provocar neuropatías periféricas afectando los nervios de las extremidades superiores y las extremidades inferiores brazos y piernas hay un síndrome que se le llama síndrome de Wernicke-Korsakow un daño cerebral en el tálamo e hipotálamo y la encefalopatía es un daño cerebral ocasionado en el cerebelo órgano encargado de la coordinación de la marcha y el equilibrio en los alimentos que encontramos la vitamina B1 o tiamina en las carnes en el hígado pescado, legumbres, huevo, cereales y pasta vitamina B2 o riboflavina esta vitamina participa en las reacciones químicas de obtención de energía para el buen funcionamiento de nuestro organismo para el crecimiento del cuerpo en el caso de los niños y adolescentes colabora en el proceso de la hematopoiesis es producción de células sanguíneas glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas produce la formación del glucógeno que es la glucosa que almacenamos en nuestro organismo especialmente en el hígado la deficiencia de esta vitamina B2 o riboflavina nos puede producir glucitis la cual nos ocasiona una hinchazón de la lengua perdida del gusto disfagia dificultad para deglutir o comer los alimentos disartria dificultad para hablar articular bien los sonidos de las palabras queiritis pequeñas ulceras en los labios dermatitis seborreica formación de escamas en el cuero cabelludo lo que le llamamos vulgarmente la caspa en los alimentos los cuales encontramos esta vitamina B2 o riboflavina carnes hígado pescado espinaca legumbres vísceras cereales integrales y aguacate funciones de la vitamina B3 o niacina participa en el mantenimiento del sistema nervioso junto con la piel tiene un efecto reutor en el colesterol alto esta vitamina ayuda en la producción de las hormonas esteroideas entre ellas el estradiol que participa en el desarrollo del aparato reproductor femenino la hormona progesterona y la testosterona que es la hormona encargada en el desarrollo del aparato reproductor masculino la deficiencia de esta vitamina del complejo B3 o niacina nos provoca alteraciones o trastornos del sistema nervioso central nerviosismo ansiedad depresión insomnio irritabilidad e incluso en los casos más graves nos puede producir la demencia la pelagra es una irritación en la piel especie de dermatitis la cual provoca irritación en las mucosas alteraciones o problemas digestivos inflamación del aparato digestivo diarreas colon irritable ulceras los alimentos en las cuales podemos encontrar la vitamina B3 o niacina atún carnes salmón hígado y cereales otra vitamina del complejo B B5 o ácido pantoténico esta vitamina nos ayuda a convertir los alimentos que consumimos en energía que necesita el organismo para las actividades de la vida diaria también participa en la producción y descomposición de los lípidos lo que vulgarmente le llamamos las grasas la deficiencia de esta vitamina B5 o ácido pantoténico nos puede provocar una malnutrición severa fatiga dolor de cabeza insomnio náuseas vómito ahormecimiento o pérdida de sensibilidad en los alimentos los cuales podemos encontrar esta vitamina B5 o ácido pantoténico carnes verduras huevos mariscos vísceras el aguacate el maní brócoli garbanzos y arroz integral chomel 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 arroz